En 1992, Gregory tiene 12 años. Va de vacaciones a Kenya con sus padres. Estas son fotos tomadas antes del lariam. Su médico le prescribe un medicamento para prevenir la malaria, el lariam. Comienza a tomarlo una semana antes del viaje. Muy rápido se activan unos efectos secundarios muy violentos. Hay malestares, algunos vértigos, taquicardia. Los efectos persisten durante todo el viaje y continúan. Al cabo de los meses, empeora. Gregory tiene ataques de ansiedad y malestares repetidamente. Síntomas que no le permiten continuar con una escolaridad normal. Ya lo veíamos muy bien. A Gregory le era difícil concentrarse, dispensado para el deporte. Incluso me caí, no haciendo deporte, sino después. Un ataque de vértigo. No podía levantarme. A Gregory le tomó mucho tiempo hacer la conexión entre sus trastornos que todavía siente y el medicamento. Fue a ver a su psiquiatra, decenas de veces consultó médicos, cada vez el mismo diagnóstico. Gregory tendría desde siempre una fragilidad física. Pero para él, no cabe duda de la causa de sus trastornos. Fue buscando horas y horas que nos dijimos sí. Es eso. Es innegable. No hace falta buscar más. Está aprobado. Gregory quiere ahora que Larian sea reconocido como la causa de sus dolores. Visita a su antiguo médico de cabecera. Espera encontrar un rastro de su prescripción, un documento esencial para hacer valer sus derechos. Pero el médico dice que ya no se acuerda de haberle prescrito la Ariam. Gracias a una cámara escondida, asistimos a la consulta. Que hayas tenido efectos secundarios no lo podemos negar. No podemos decir sí, no, etc. De todas formas, el punto de partida es probar efectivamente que lo hayas ingerido. Y es cierto que, sin rastro de prescripción, ¿cómo quieres probar que lo has ingerido? A pesar de las preguntas de Gregory, el médico se mantiene firme en su posición. No tengo en absoluto la posibilidad de hacerte un certificado diciendo que efectivamente tomaste algo. No tengo el derecho. Jurídicamente, me voy a encontrar acorralado por el laboratorio. Gregory no está solo. En Francia, decenas de personas se tornarán hacia la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Accidentes de Medicamentos. Su presidente recoge, desde hace un año, testimonios a través del país. Espera presentar una demanda colectiva contra el laboratorio Roche, que fabrica la Ariam. Su objetivo, que los demandantes obtengan el estatus de víctimas y sean indemnizadas. Las grandes dificultades son efectivamente encontrar, después de muchos años, rastros de la prescripción de la Ariam. Luego, igualmente, definir el punto de partida, ya que existe una prescripción y una prescripción judicial. Es decir, que después de cierto tiempo, ya no podemos actuar ante la justicia. En todo el mundo, las personas que afirman ser víctimas de la Ariam tienen problema para ser escuchadas. En Estados Unidos y en el Reino Unido, hace mucho tiempo fue preescrito a los soldados enviados en las zonas de alto riesgo de paludismo. Habría provocado decenas de casos de depresión, de suicidio o de comportamientos violentos. Más cerca de nosotros, el caso del cantante Stromi, permitió hacer conocer los efectos indeseables atribuidos al Ariam. Dos años después de la toma del medicamento antes de una gira en África, afirma ya no ser el mismo. En Francia y Europa, las autoridades dicen tomarse muy en serio las declaraciones de los efectos indeseables. La reglamentación fue reforzada en el 2013. DLS, resumen de las características producidas, es ahora establecido que el Ariam puede provocar efectos secundarios prolongados, que pueden persistir mucho tiempo después de la interrupción del medicamento. Por su parte, el laboratorio Roche, que comercializa el Ariam, explica haber tomado todas las medidas necesarias para reducir los riesgos estos últimos años. El laboratorio estima hoy que entre uno de cada diez y uno de cada cien pacientes puede desarrollar trastornos neuropsiquiátricos, pero afirma que estos efectos son raramente prolongados y que no ponen entredicho la eficacidad del medicamento en la lucha contra el paludismo. El Ariam figura todavía en la lista de medicamentos juzgados indispensables por la OMS, que es revisada periódicamente. Las reevaluaciones sucesivas en 2013 y 2016 muestran que el Ariam todavía tiene su lugar en el arsenal terapéutico utilizado para tratar o para prevenir el paludismo químico resistente. Si hace mucho tiempo fue el antipalúdico más utilizado por los viajeros, el Ariam es hoy prescrito cada vez menos. Los profesionales de la salud no lo han abandonado totalmente, pero privilegian hoy día otros medicamentos, como el malarón o la doxiclina, generalmente mejor tolerados. Es muy evidente que el Ariam no es el primer medicamento que vamos a prescribirle al viajero. Diría incluso que es tal vez la tercera opción, seguramente la tercera opción. Pero también hay viajeros que presentan una contraindicación a las otras dos. Y en ese caso es necesario protegerlos contra el paludismo. Si los efectos del Ariam son actualmente mejor conocidos y su prescripción puede ser mejor controlada, los pacientes que sufren hoy los efectos secundarios, por su parte, continúan luchando. Encontramos a Gregory asiste hoy a una sesión de neuroretroalimentación, una terapia que prueba hoy para calmar sus ataques de ansiedad. Desde hace unos años lo ha ensayado todo, hipnosis, meditación, ejercicios, pero sus síntomas persisten. Gracias. 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 Gracias.